El proyecto de la LZ40, la conocida como carretera de desdoblamiento de Puerto del Carmen, que irá desde el cruce de Indelaz a la rotonda del restaurante del Toro, tendrá que seguir esperando, a pesar de que ya se tenía que haber adjudicado en el mandato del socialista Ángel Víctor Torres. El alcalde de Tía ya no se atreve a dar fechas del comienzo de las obras. Incluso José Juan Cruz asegura que, a pesar de que se ha dibujado 8 millones de euros en el proyecto de presupuestos de 2025 del Gobierno de Canarias, duda de que se llegue a adjudicar la obra el próximo año. 8 millones para esta carretera, pero son los mismos 8 millones del año pasado, o pusieron un poquito más. No menos, tal vez. Y lo cierto es que yo no confío en que se ejecute nada. Por otro lado, el alcalde de Tía también mostraba su preocupación por el retraso de la aprobación del tercer plan de modernización de Puerto del Carmen, que una vez que el Ejecutivo Canario le dé el visto bueno, deberá pasar por el pleno de Tía. Eso sí, tenía previsto recibir buenas noticias hoy miércoles sobre este plan, aunque, ahora señala, andan enredados los técnicos con los planes de inundaciones, de ese documento que permitiría renovar la mayor planta hotelera de Puerto del Carmen y una inversión superior a los 300 millones de euros. Ahora surgió los riesgos de inundaciones. Ay, mi madre. Lo que ha sucedido recientemente, eso ya estaba circulando, no se le estaba poniendo mucho asunto, pero el debate está ahí ahora. Cruz Saavedra justificó, como pudo, su ausencia como alcalde de Tía hasta la reunión del lunes de la Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote, donde se tomó la decisión de proponer al Consejo Insular la declaración de emergencia hídrica de la isla. Lo único que sí tengo claro es que iré a las convocatorias, que tenga toda la información con los informes favorables. Y cuando yo tenga toda la información y la estudie por los técnicos de la casa, que es lo que hice, la información que tengo se la paso a Secretaría e Intervención. Cuando Secretaría e Intervención me den su opinión, y suelo pedir varias opiniones, no suelo pedir una única opinión, veré cuál es la decisión a tomar. Yo soy el representante del Consejo Insular de Aguas porque soy alcalde de Tía. Entonces yo tengo claro, cuando vaya a ir a levantar la mano, y también tengo claro que estas cosas de emergencia, pues si no se ha hecho nada en año y medio, qué prisa tienes por hacerlo este lunes y no esperas al lunes siguiente. Y lo consensuas con quien tenga que levantar la mano, todos y cada uno de los informes, con los pros y con los contras. El alcalde socialista solo cree que se va a cometer en Tías la ampliación de la planta depuradora, que pasará de 8.000 metros cúbicos a 12.000, gracias a una inversión del Estado de más de 20 millones de euros. Gracias por ver el video.